Pablo, Pablo, César, cuéntanos, cuéntanos cómo tú catalogas esta victoria dentro de tu carrera profesional. Bueno, la catalogo muy exitosa, gracias a Dios, con mucho, mucho sacrificio y mucho, mucho, mucho esfuerzo, mucho esfuerzo. Pablo, ustedes no salieron favoritos antes de la final, los metros salieron favoritos ante ustedes, pero ustedes encontraron a Yardía y pudieron ganar la final. ¿En qué se enfocaron ustedes para poder ganar sobre todo este último partido acá en la Casa de los Metros? Bueno, como te digo, yo oigo muchos programas de radio, lo oigo a todos ustedes. No fuimos favoritos, fueron muy pocos que nos dieron favoritos en la serie, pero gracias a Dios, la entrega, el esfuerzo que tuvimos juntos como equipo, sacrificado, nos dio el triunfo hoy aquí, en esta gran arena, que fue un equipo muy difícil de vencer. Vamos a Jalo, un partido bastante emocionante en el último cuarto, pero se vio un poco accidentado por parte de los fanáticos que, como había dicho en ocasiones, no saben controlar sus emociones, ya ganaron el campeonato. ¿Cuál fue la actitud tuya, tú como veterano que eres, para que este conjunto no se sacara de casilla? Bueno, lo único que fue que le dije que se enfocaran, que no se quitaran, que no hemos ganado todavía, que no nos quitemos, que no nos quitemos y que estemos enfocados dentro de la cancha. Eso fue la clave principal. Bien, gracias Papalo, muchas felicidades y la verdad, que sigas disfrutando de esta gran victoria. Bueno, gracias a ustedes, vamos a disfrutar porque el jefe nos va a llevar un yate para el mar, ¡qué rico!